Estamos de regreso en Área Grande y hablamos ahora de la Liga Nacional de Fútbol. El torneo de apertura continúa durante este viernes, sábado y domingo que se retoma la actividad. Municipal juega el domingo. Municipal creo que está empezando a atravesar quizá el mejor momento del inicio de esta nueva temporada. Sí, por supuesto, Municipal que viene de ganar en su último partido. Un juego complicado frente al equipo de Antigua. Lo importante es que sus delanteros aparecieron porque para ese partido apareció Rotondi, apareció el Flaco Martínez desde el manchón del penal. A eso hay que sumarle lo hecho en Estados Unidos, que fue una victoria frente al equipo de Comunicaciones. Y ahora jugarán el próximo domingo en casa nuevamente. Domingo 11 de la mañana, por cierto, para que usted esté atento a este partido. Domingo 11 de la mañana, no sábado, como habitualmente juega el equipo de Municipal. Enfrenta al Deportivo Zacapa, que cambió de técnico durante la semana. Ayer escuchábamos a Rafa Díaz, el nuevo técnico. Así que Municipal va a buscar una victoria a Milton porque llegará finalmente a siete partidos. Estos juegos ya Municipal llegando al calendario después de las reprogramaciones que se dieron y ya tratando de ubicarse en una mejor posición en la tabla. Sí, y es de esa forma ya Municipal tratando de apuntar a los lugares más altos. Por ejemplo, yo conversaba, mi papá me decía, por ejemplo, hay equipos a los que les hace falta. Sí, pero si los ganan, sí, pero los demás ya los jugaron. Y ya esos puntos los tienen algunos de los equipos. Y la verdad es que el campeonato se ha ido siendo de a poco complejo en la separación de jornadas entre algunos jugadores por el tema de selección, por algunos otros temas que los ha obligado a reprogramar. Pero por lo demás, el campeonato sigue su rumbo y sigue su marcha. Y algunos equipos que ya tienen los partidos completos y que no han logrado sumar una buena cantidad de puntos, eso es en donde empiezan a ver que ya se les hace de noche, Walter, en el campeonato nacional. Municipal llega en una buena racha, creo. Yo creo que Municipal llega en un muy buen momento, sobre todo por el golpe anímico. Anímicamente lo bien que le ha venido ganarle, Walter, a dos rivales que seguramente se podrá enfrentar en la pelea por el título y que son candidatos a ser campeones. Le ganó a Comunicaciones, le ganó a la Antigua, son dos equipos que son candidatos para estar ahí peleando el título. Sí, por supuesto. De hecho, Municipal en este momento es séptimo en la tabla de posiciones, tiene 10 puntos, el conjunto Escarlata. Seis partidos, ya solo hay dos equipos con seis juegos, Municipal y Cobán Imperial. Cobán es tercero en la tabla, pero la diferencia es solo un punto, Milton, porque con 11 está Cobán que es tercero, Antigua que es cuarto, quinto a Chuapa y sexto el Deportivo Misco. Así que la diferencia no es considerable, de hecho, entre el séptimo y octavo incluso, que es el Xelajú Mario Camposeco, y el primer lugar, hay tres puntos de diferencia, es un partido. Es una nada. Claro, y a Municipal, insisto, le falta un juego al igual que al equipo de Cobán Imperial. Así que es cuestión de un par de juegos para que esto se equilibre, y de esa cuenta podamos ver ya cómo Municipal se ubica en la tabla. Lo que sí está muy claro, lo que mencionabas, Milton, en relación a que Municipal está viviendo su mejor momento. Ya viene acumulando varios partidos sin perder el conjunto Escarlata, y eso es bueno. De hecho, hasta el momento en el torneo no pierde Municipal. Es el único invicto. Sí, no pierde cero a cero ante el Deportivo Misco de visita en la primera jornada, cero a cero con Malacateco en el Trébol, cero a cero con el Deportivo Marquense allá en San Marcos, tres a cero la victoria frente a Chuapa. Después de ahí, los resultados han sido buenos. Tres a cero con Chuapa, cero a cero con Xela. En Quetzaltenango, el dos a uno frente a Antigua, y el domingo juegan ante el equipo del Deportivo Zacapa. Y después del juego con Zacapa, el Clásico.